El organismo ha decidido para las dos semanas siguientes, a partir del día 15, en forma paralela con las ferias judiciales y las ferias del Tribunal de Cuentas de la Provincia y el receso escolar, establecer feria previsional en donde la atención al público y la recepción de documentación estará limitada solamente a las tramitaciones de jubilaciones por invalidez y pensión y a las rehabilitaciones de salarios o de haberes retenidos. En ese plazo también, para que no se preocupen los que tienen reclamos o algo por el estilo, los plazos administrativos no correrán. Eso es lo que ha establecido el organismo en el día de hoy, perdón, a partir del día lunes de la semana que viene. ¿En qué horario se van a estar realizando, se van a estar pudiendo realizar estos trámites que quedan habilitados? El mismo horario, 8.30.14, el mismo horario que viene realizándose, pero, repito, solamente limitado a estas cuestiones que te acabo de decir, no se va a realizar otro tipo de tarea. En ese periodo el personal va a estar muy reducido, afectado a las licencias también, por lo cual, justamente, se ha tomado también esta decisión, repito, en forma paralela con todas las ferias, ya sea judicial y del Tribunal de Cuentas. Bien, también se ha informado el día de hoy lo que tiene que ver con el pago del aguinaldo para jubilados y pensionados. Sí, efectivamente, el día sábado a partir de las 0 horas va a estar acreditado en sus respectivas cajas de ahorro de todos los beneficiarios pasivos, el aguinaldo del 100% de ellos.